Delito de él Eh, Neo, entonces... Me dijo un video de una realidad alterna Alterna, bo, ¿cuál interna? No, alterna, alterna ahí Pero yo creo que el día de ahí va bien, hijo de madre Después de 30 minutos escuchan perros, vamos, ¿no? No, yo escucho todos los errores, man Muchos errores son la gente que a él Pero... Dime, mami Espérame, si tuve que le puse armada, yo le pegué ¿No? Me la perro a para, güey 10 al 1 Así con nombre, marica, que aquí no soy yo No, ya no pueden estar corriendo Pero él no está... Ok, comienzo yo. Voy. Yo estoy. Ya te dan camino a tu 3. Oye. Papi, de la 500 granadas. Empieza en 1, empieza en 1. Ay, con orden. Termina en 4 alguien que vaya a 4. Ay, pánica. A 4, a 4. Voy a 4, voy a 4. Listo, ya. Ya, bajen, bajen. La tengo, releve en 2. Tienes en 4. Tienes en 4. Tienes en 4. Voy, voy, voy. Termina en 2. Eh, releve, meto a la electricidad. Termina en 2. Termina en 2. Termina en la bolita, listo. Tienes en 4. El reemplazo de la unlimed 2. El reemplazo, reemplazo bonito también. Si, llega. Tienes en 4. 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 Correr. Ah, no, dimensión, dimensión. 6 balas. Puta, me metió en primero. Uf, que un cabecero. Vale, la que es 43.000. Otro es 43.000. Uf, que belleza. Te vino, te vino. No, 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 no. Debe estar para hice porque yo le metí un 30 para ver. Ay, ay, porque yo tengo un peso de una granada. ¿Qué es eso? Venga. Ahora te iba a poner, que fuertes maritas que calla. Tienen una arma de recargado. Tienen otra arma. Tienen una zona de daño. Es que zona de daño. Zona de obro. Zona ventana. Va para cuatro, va para cuatro. Ah, no, sí, va para cuatro. Ah, no, en dos. En dos. En dos. Tengo que mirar muy bien. ¡Gracias por ver el video! El caballero Empieza Empieza en 4 Empieza en 4 Termine en 3 En 3 Voy 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 Listo ya Ahí está Ok Empieza en 2 No, no te subes todavía Termina en 4 Voy Ya tú detenemos Que daño está Si, que va con la bolita Se emplaza Se emplaza Está listo Está listo Dale Va a pegar Muy bien, le voy a pegar Delante Delante Espero que 4-4 muerto Si marica, pero me quedé si lo quisiera hacer mal Está el par el... ...cuál 3 ¿Parto muerto el...? ...el... ...el 3 muertos, sabe? Ahí está ahí Ah, perfecto, perfecto Perfecto Ahí está, pero los orbes... ...los orbes quedó, pero está un poco bollado para él ...que... Verga, chifo ...el 3 en 3 ...el 3 en 3 Al 3 ...a 1 ...vergay... Che, ¿Vis un orbe? Che, ¿Vis un orbe? ¡Vis un orbe! ¡Resplata en 2! ¡Vis un 2! ¡Releven 2! ¡Releven 2! ¡Métanse a 2! Ahí fue el orbe ...lo logro, y los caballeros Es que me lo puedo hacer Soy yo, soy yo. ¿Dónde empieza? En dos creo. En dos, en dos. Termina en uno. No tengo poche. No tengo poche. En dos. Termina en tres. En tres, en tres. En tres, en tres, en tres. Listo, ya me voy a tener listo. Pero vamos a hacer daño, muchacho. Sí, ese daño, ese daño. Allá en acercándose a su bolita. Allá en acercándose a su bolita. Sí. Cuidado. Ok, perfecto. Ahí están las bolas. De hecho le hablan de bolita y hay que arreglar. Va a pegar. Sí, sí. Se imagina el palo. Ahí, pendiente. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Qué? 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 Ah, ya tengo él. Bueno, yo cojo la bolita, listo. Vamos a ocupar la traza. Ayúdeme, la matanota porque... ... yo la tengo. ¿Qué? No, 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 ya... Calma, ya. No, 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 ya. Vamos a ocupar. Ciencias tue conmación. No, 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 no. Se pone la otra, se pone la otra, se pone la otra. No me he pedido, te tengo una trabola No Dele, 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 dele Estoy ayudándoles con principal No tengo más, el toque me ha quedado Muy buena, muy buena Dame algo y fue la gran puta La mano Fue la gran puta, traje mal al Fue la gran puta No, ni el toque No, marica, que haces Ahí me lo di, ahí me lo di Bueno, va a comprar un casico de Sauli No, no pasa Uh No 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 No